eh la imagen con el sonido no iba bien tío eso suele te suele pasar eso es verdad y no sé como por qué o como yo tampoco tío bueno le doy a la zeta ahí está y voy a ver si puedo disparar un poco y lo veo esta violeta ahí de apoyo le doy apoyo hoy de apoyo cuando la tenga yo también la tenga yo también de gordo que yo de apoyo me encanta ahí se lo dije ya extraviste que me sirve la gorra esa que estaba buscando desde que sirve el juego ahí te la pasé de tele si si ya la tengo de guarda no es muy difícil de disparar lo que ya lo que ha dado piensa la verdad como era un hombre de cultura sabrás lo que lleva acá eso si le metí full daño de sangrado y la hemorragia no? la hemorragia la mina la la mina que es una sola mata la mata la gente de un solo hoy habíamos de 4 no 3 daño explosivos con 4 a quemaduras y esa habil también de quemaduras también me la voy a hacer yo lo que pasa con la que la de que te quemas va que va con el arma ese con el pirómano mmmm esa es la que va a full tank el pirómano va a full tank si y mucho daño de fuego yo tengo dos de sangrado este y otra tío pero no me gusta la otra la otra la de la torreta va a full mira esta gente ese es bueno tío si mira hay uno que va a franco otro que va con nemesis y una vil extraña no a ver si no huyo bueno el ultimo va el primero critico el segundo estoy empezando por abajo mierda se buggeo el primero va critico el debajo del todo va con as y ocho y air albi bueno ponme que otra y ustedes van los apoyo consangrados venga si me tira sangrado y viene puta madre esta primera partida voy a intentar mejorar lo del audio vale ah verdad que a ti te viene bien Claro, tengo una escopeta consagrada, tío, con un sádico Ah, bueno, ya facilito el trabajo 30% más de daño, si me lo puedes Me gratis, tiene una facilidad ¿Cómo lo ves? Ahí lo voy a salir Le pegué la mina a alguien Tan mal que usé sangrado a nadie ¡Oh! ¿Quién me ha matado? ¿Dónde está el frente? No sé, me mato Mira, le tiré sangrado a alguien ¿Dónde está? ¡Uh! El franco Nos van con escopetas Van con escopetas de doble cañón Van con escopetas, ¿eh? Me pego dos escopetas al suelo El cañón me fue de maravilla, ¿eh? Pero que uno tiene que tener el franco Me parece que va... Yo he visto dos con escopetas De dos cañones ¡Ah, metido! ¡Uy, gente! ¡Necesito! ¡No voy a cambiar la de crítico! Esta gente no... Este es aquí, chicos Creo que va bien Y voy a silenciar el Discord Y let's go Ok Vale, sabe La gente no lo afecta Tan vale Joder, tío ¿Cómo meten con escopetas, eh? Me lo quita todo, ¿eh? Rodarles, tío Cuando lo tengáis cara a cara A él, rodar y... ¡Ya le ruedo! Tío, yo era el... Ah, yo creo que tú estabas, Tato, ¿no? Cuando nos saltamos al pie La escopeta Que el conejito está aquí Por la derecha creo que van a venir Apoyo Vale, le subimos por aquí los dos si quieres Mierda, llevamos tarde Ahora nos ha saltado la p*** Sí, está en arriba ya En el coche Hay dos, hay dos Tiene dos en medio Uno está del coche casi muerto Sí, sí, sí Y el otro, el otro también ¿Dónde está, loco? ¿Dónde está? 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 Ahora me la voy a poner yo Jajajaja Agente asesinado Me dio el Franco Tío, ¿de dónde? Agente abatido Al lado del camión está Incremento activo No, le pongo la crítica, tío Uy, no, un tiro, un tiro ¡Un tiro! Un agente necesita ayuda Un tiro, tío ¿Quién está detrás mía? Tato, ¿no? Ah, ganando, vale Un tiro de escopetón Pumba, muerto Tienen daño, tío Me mata con un folletazo, hijo de puta ¿Dónde está? Sí, sí, sí Me iba a... Dumb... Dumbab Hola, decidió lo para ser mío para apostar a la trompa Creo que viene, 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 viene ¿Queréis subirle por la derecha o izquierda? Aquí, izquierda Sí, viene uno, viene uno, aquí Sí Sí Me mata a uno Aquí no sé, no es poquito Claro, es que estoy Sí 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 Aquí no te da, aquí. Me subo por aquí, por la gelera, ¿vale? Vale. Ok. Se va. ¿Dónde vas, máquina? ¡Oh, despegaste! ¡Pagazo! ¡Ajete, aburrido! Buenas. ¡A mí! ¡Ajete, aburrido! ¡Oh, puta! ¡Mátale, aburrido! ¡Buenísima! ¿Nos esperamos? ¡Enfrente! ¡Muy a pilar ya por allí, eh! ¡Oh, puta! ¡Se la come, se la come, se la come! ¡Esa suave, me toca! ¡Esto! ¡Decenidos de ministros de especialización! ¡Ah! 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 ¡Viene, pa! ¡Puta granada! ¡Necesita ayuda! ¡Traumatismo grave de sentado! ¡Vamos a nota aquí, vamos a nota aquí! ¡Sí! ¡Lo veamos con la derecha más fácil! ¡¿No sube uno?! ¡El taseado lo cojo! ¡Oh, fuck! ¡Ajante ha partido! ¡Muy lajo! ¡Aquí, atrás! ¡Agentes! ¡Voy por detrás, eh! ¡Con constantes vitales! ¿Dónde están? ¡Yo la cojo! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡No si se me tiró este! ¿Se te puede reviver? ¡Uy! ¡Que va, que va! ¡Un tiro en el suelo! ¿Dónde están? ¡No! Debajo el puente Arriba, ¿eh? Arriba, ¿eh? Arriba Un sub Callejo Mierda, ¿qué me tiró? ¡No! Un agente necesita ayuda ¡Ey, pero que se tiene que ir! Traumatismo grave detectado ¡Ah, te lo quito a ti! Agentes inconstantes vitales ¿Quién sale? Yo también Vale, espero Pues chicos, empezamos mal Remontamos un montón Y no van a nada Pero si hubiéramos tenido Un poquito más de vida Vamos a ir juntando Un poquito más Un poquito más, sí Y todavía podemos ganar, ¿eh? Un poquito más, sí Muy buena, muy buena Muy buena Se va uno Se va, se va Se va, se va Se va, se va Agente abatido Agente abatido Agente inconsciente Agente inconsciente Agente de las cometa, mira Escopetazo y escopetazo Bueno, Nando Era uno Y ahora Ahí nos va Hay que šiupea tu Ok Cúrate, cúrate, cúrate Te va, te va, te va Ah, no Agente abatido Ese, ayuda Agente sin combinares Tenga 25 inconstantes vitales Te han derrotado Se intentó wey Necesito más salud en esta vida Siempre más, más, más Queremos más Hola Vitoco, ¿qué pasa? Ese tío, ¿qué tal? Estamos en YouTube y en Twitch A la vez A la vez La copita es con un solo tiro a Dios Un tiro a Dios Y Luke, muchas gracias, tío, por el follow Sí, señor Me podías poner más, más En centro, ¿eh? En mitad de la partida A ti no te sale en mitad de la partida, ¿no? Pero a la gente que lo vea, sí Sí, pero a mí me da igual Yo... No, pero son... ¿Qué son? ¿Tres segundos? ¿Cuatro segundos? Sí Lo que voy a quitar es lo de arriba del centro Que tapa mucho También, sí Claro, tío, ¿por qué tampoco se va probando? Ya, vale, lo que va quedando mejor Lo que no Ya está Está bien, está bien Lo mejoraré Para que se vea como medio transparente, ¿sabes? O solo... O quitaré el negro de fondo También A Travi ¿Qué pasa? ¿Cuándo el face reveal? ¿Eso qué es? ¿Una camp, no? Todos me pedís la camp, cabrones Qué vallo, ¿no, tío? A los 100 seguidores Ha bondeado con la camp Mira, todo va crítico y yo no confrante Pero un día A los 1000, dos días A los 10000, dos días Mira, lo que dice Bitoko Te lo paso a ti, Tatos Dice... Le hemos preguntado cómo está Y dice Andamos tristes Porque nerfean El set más entretenido de la historia Contesto a ti, Tatos Cómo, cómo, tío Se te ha costado siempre la mejor parte, tío Dice que nerfean El set más entretenido de la historia Sí, pero... Todavía no, tío Quiero decir que Yo creo que ya estaba nerfeado Y lo hemos estado probando hace nada En la oscura Y ahora en conflicto Y no lo han nerfeado Por ahora Supongo que lo harán próximamente Pero por ahora, sí, igual Sí, lo hemos estado probando Lo van a nerfear, está claro Que es súper divertido, tío Es un cachondeo Sí que es verdad que rompe mucho Quizá quitaría un 30% de daño más No, no, no Eso sí lo quitaría un poco Pero no... Lo que yo he visto Que cada dos... O sea, te quita la armadura Y a los dos segundos salta la granada No sé, no sé cómo he visto eso Pero creo que... Que por ahora está perfecto Que siga así Y Luke dice Se ve interesante el PvP en este juego La verdad que está muy guapo, tío Elimina al enemigo Antes de quedarte sin refuerzos Porque cada uno lleva el arma que quiere Lleva el rol que quiere, eh O que se puede Está interesante Bueno, está muy chulo Está chulo Pero le falta contenido El PvP Que... Mejorará con el tiempo, supongo Sí De hecho ha mejorado Sí, ha mejorado, eh Ha mejorado Vale, subo uno No, ahora por ejemplo No ha salto a la granada Guay Nada Se necesita Listero Cienta inmediada Vale, este es un botekin Viene uno para la izquierda Noo, la 10 Traumatismo grave detectado Agente abatido Agente sin constantes vitales Agente, tato Ayúdame, tato No, estoy morta Tanto el cariño que se tiene al dilema Quiero que me voy a poner la anti-bilita Yo también anti-sangrado tío No puedo moverme A la próxima cambiemos Más carita No lo me deja ahora tío Igual que yo Ya no es para arriba ya campeando Pues derecha no lo dejamos Empezamos Pero no han hablado De una fecha Que lo van a nerfear eso Si es que yo pensaba que era hoy Ya tío como no me he entrado hasta tarde Se han entrado al juego hasta tarde No lo sabía Yo en las notas del parche que han puesto oficiales No ponía nada de que iba a nerfear Pero después he visto de otro sitio Era más de nada A mi si No se nada So Otra vez Ahora cajillo No se nada 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 De arriba Si Ya hay uno que va como yo Si Agente abatido Agentes inconstantes vitales Incremento en línea Incremento en línea Me golpeo la bill el hijo puta Me golpeo la bill Me golpeo la bill 150 metros loco Lo tienen ellos Si lo tienen allá encima Ya hace daño ¿eh? Uy Ya hace daño ¿eh? No se nada Vamos Bueno es el que te subimos no No se el que te subimos no Si Si Soy inmune tío La granada Venga 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 No lo he recargado No se necesita resistencia No se necesita resistencia Que vana Que tira viva Tiene otro Tiene otro Esa bala extra deberian quitarla Si Porque se pone a recargar esa bala extra Buenisima tío Que un cuadro de inmune De eso Es la polla Yo ya la estoy utilizando Yo no estoy haciendo nada Con la vector No se si Podemos apaletar un poco mas Si La fama contenso Lo remontamos A la derecha A la derecha Si Vamos a poner Te he enviado suministros de especialización Otro 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 aquí Puta que eran las baladas estas que no van tío Si tío Ahí Ahí por de acá Arriba ya Subimos No me levantes que tengo mi piña Lo he matado Lo he matado Hay uno aquí arriba Muerto Que bien Hay que matarlos y robarles Los sublimestros de especialización Han caído en manos enemigas No se No se Viene otro de derecha El tío Se quedó a nada No lo tenéis ahí cabrones Está muerto Ah vale Me parece que sale un poco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se necesita asistencia médica inmediata Yo no tío Me juro Hemos remontado Es que Lo hemos pillado el rollo No pasa nada ¿Están ahí? Cambiaron Venga vámonos A ver si pillo a 3 o 4 puntos y pum Venga Don Pepo Hola Don Pepito Hola Don Pepo Yo estoy arriba Yo voy a dejar el Trabi Si el que no se es por delante me lo llevo yo Claro A ver dónde están Es así en su base Hay que dejar que salga 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 Ah Le salió uno Voy a perder Salta 3, 2 más Venga Espera tiene asambrado No se los pelaban No se los pelaban tío No se los pelaban tío Incremento activo Por el Uga vida Mio La cambia la va a cerrar La cambia la va a cerrar Tus aliados se han hecho con el incremento Si Dame los tío Yo tengo uno Ah no tenemos 3 2 Dale Vamos Tato Te imaginas No se si se puede mira A ver Que cabrón Se gustó eso Si tío No me lo esperaba para nada No me senza No me ses X Pues ahora Que no te lleno Vale Se quedró Vale 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 Dale 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 ¿Qué? Uy, se traba bien loco. Yo iba último al principio, eh. Me ha remontado, tío. Pues sí que ha remontado, sí. Nice. Nada, pero me gusta la build de Astur, la build que me ha montado. Ponerme en la máscara de uno. Hombre hueco y pa'lante. Y ya está, es lo que he hecho yo. La mierda, tío, sí. Es lo que he hecho yo. Ahora me la quito y si hay que sangrar otra vez, me la voy a poner. Exacto. Pues sí, pues sí. Lo he rompado toda la build entera, pero bueno, está igual. Testeando la build de Vector, tío. Con el campeonato de Chochete. Comprando a Chochete. Comprando a Chochete. Esa me build desangrado y ellos iban igual, tío. Son unos copiones. Se conviene como en el colegio. Hay gente que le mete cargas al al sangrado, tío. Hay gente que le mete lo que es Más radio Yo le metí radio, le metí uno de 90 Pues estás triunfando, cabrón Yo tengo uno de 36 y voy que ardo Y me tuve que currar la vil Para llegar a A 2000 casi ¿Tú qué llevas de potencia de habilidad de enjambre? ¿Cómo así? ¿Así 8? Ah, mira, ha salido ya ¿Cómo así, Tato? Que no te entendí ¿Qué potencia de habilidad de enjambre ha llevado? ¿Qué potencia? Sí O sea, ¿cuánta dice? Sí, que 2000, 1500, 2000 2.900, creo Ya, es cabrón, yo llevo a 1900 raspados Y le pongo un 36% de radio Y se nota, cuanto más radio tenga, mejor Porque así lo sueltas Lo sueltas mejor, ¿sabes? Quiero decir, que ocupas más radio, evidentemente Y es mejor Cuanto más grande sea el radio, mejor Las cargas, bueno, si te sobra potencia de habilidad Y la puedes matar más cargas, vale Lo que pasa es que las cargas van a ir donde va el daño, tío Yo creo que voy a meterle más daño, sinceramente Yo el daño, realmente, si te digo la verdad No me importa, porque no Va a hacer daño, pero no me importa Lo que quiero que sea ensangrando Para yo hacerle daño a ellos Claro, tío, porque Se me ha cambiado la build Demolition Man Se llama mi build Como el de estalones Ahí está Te subió un poco la voz, tío, Nando ¿Qué pasa, Nash? Uy ¿Qué pasa, señor Nash? Se me olvidó contestarte, tío Te leí y no te contesté, tío Perdóname Sí, porque yo he ido a la bomba Se te ha salgado, tío Se me olvidó Sí, se me olvidó Se me olvidó Sí, sí, se me olvidó Sí, sí Sí, sí Se me olvidó Sí, sí Se me olvidó Sí Sí Quiero ver No puedo Sí Agente fallecido Estoy probando la build de Vector Tienes sangrado, habéis fijado si tiene mucho No Cuidado, ese si lleva sangrado Vamos a reventarlo No hay nadie No hay nadie Puedo ir aquí Ahí está, ahí está Ahí está Voy atrás Tienes sangrado Cuidado del talle Tienes sangrado Este de aquí Tienes uno por la derecha, dos por la derecha Vale, voy derecha Se ha tirado la bolita, eh, David Vamos por el medio, si queréis O ya no están Sí, sí, en medio Murió uno, oscuro Vamos por la derecha Oh Eh, donde estaba Unes naias, cuidado Joder Tengo compostura, sí El incremento va a activarse Compostura Agente fallecido Mate a uno Pero si no disparos te he muerto, tío Voy, 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 voy yo Tengo ya 5, 4, más 5, 4, más Ataque Vale, 2 Incremento Te da el culo a T, tío No te das culación, ¿verdad? Espérate, espérate, espérate Si tiro yo Voy, voy, voy Me curo, me curo, me curo Hay uno con sniper ahí en el fondo Vale ¿Queréis apretarles un poco y pillamos posiciones? Deberíamos Vale, vamos Pero del frente Vale, esperaros un poco y os doy Droga Dele cuidado Mierda, ha cerrado Llegu, un poco y oscadfa Llegu, un poco y oscadfa Y no lo que tenemos que hacer Porque la gente tiene un poco Y no lo que necesitamos Y no lo que tenemos que hacer No lo que tenemos que hacer El pecho, un poco, un poco El pecho, un poco Llegu, un poco p***o sangrado tío ramos, ramos son dos vale, vale perfecto tío nice ahí uno no escondió ahí no, está todo uno palmer tengo palmer que van a entrar aquí me puede cubrir vienen, vienen, vienen vamos nos vamos desangrados si le pegué a uno con la mina baja de uno con la granada buenísima cuidado otra vez con el chakra no puedo salir de eso hombre, tengo a ti quien la madre tengo a ligu me he sangrado me he sangrado, maté a alguien me he sangrado mierda plantado, 300 lento de arma eso afecta un favor de leo bien tío cuando me maten del todo o algo plantado, plantado plantado, tercer talento de arma plantado, tercer talento de arma plantado, plantado plantado, plantado Plantado es el de las habilidades que mientras está cubierto hace más daño Me reventaron, tío que mal lo he hecho, macho O plantado es el que manda, si te electrocutan lo manda al otro O no lo sé, tío Tendría dos chulitas por aquí, tío Ah, tenéis todos habilidades menos yo, yo tengo pepo Ah, yo tengo pepo Sí, 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 sí Ah, tengo pepo Sí, 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 sí Venga, ¿por qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Vamos para allá, yo voy delante que yo no tengo Bueno, tengo el mío propio Tengo por el medio, ¿no? Ah, por el medio ¿Qué coño? Échame droga así, ahí Y déjame por el medio ahí Porque se van a enfocar aquí Cuidado con el Franco Están en su base a lo mejor Vale, vale, atrás, atrás Con Nando, con Nando Míralo, tío Un agente necesita ayuda ¡Oh, tío! ¡Los pepo! ¡Los pepo! ¡Los pepo! ¡Los pepo! ¡Los pepo! ¡Los pepo! Todos muertos, ¿no? Sí, tiene un... Tiene... Agentes inconstantes vitales Salido a los pepo cuando le quitan la armadura Escúchanos, salvo, ¿eh? Ya no quedan refuerzos Lo digo por la cura Pues lo probaré, tío Y... A ver, a ver qué pasa Lo probaré Están enfrente apuntando, eh Cuidado El incremento está a punto de activarse Está el Franco ahí Está el Franco ahí, cuidado Lo van a tirar Por aquí Tenía intención de venir uno No, tío Otro aquí, tío O este de vosotros Seguirá para detrás Tiene que pesados con eso, tío Vale, ya quiero que sea lo que se refiere al señor Cuando estaba cubierto El crisis funcionaría un 25 Un 25 Tengo uno aquí al lado, tío Así que hay que probarlo Ah, vámonos Qué grave Grave, grave Mierda, mierda Mierda, mierda Cubre, 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 cubre Cubre, 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 cubre Agentes inconstantes vitales Está anhelado, tío Tira otro Se va a revivir Se están reviviendo, se están reviviendo El detrás creo que le ha salto a alguien, eh Sí Hostia Hostia Hostia, es que no escuché saltar, tío Y dije Hostia, se te ha acertado a alguien seguro Qué manco, tío Está apuntando a la cabeza, loco Sí, tío Pero media hora, eh Antes de empezar, me lo cargo yo, tío Este para mí Hostia, qué bueno, loco Tío Mierda, hijo de puta, me quería matar con un tío en la cabeza Mira aquí, plantado, dice Mientras te equipa de estrés se ha cubierto todo el daño de la habilidad Y la curación aumenta el 25% durante 10 segundos Y el potenciado se pierde al ser de cobertura, etc. Entonces, si eso funciona con crisis, pues estaría de puta madre, la verdad ¿Plantado? Claro, porque tú cojas y te cubras Eso es con el tercer talento de tu segunda arma ¿Sabes? Eso no tienes que tener equipada Sí O es mi tercer tercer equipada Ahí pone mi tercer tercer equipada Son antiguas las notas que tengo, pero bueno Si funciona con crisis, no sería O sea, te cura un 20, si eso es verdad Y te curaría un 45% Entonces sería una chetada, tío Vamos, que tienes que tener una fama Que te tienes que salir ya directamente Con los dos talentos primero bueno y cambiar el último En teoría sí O sí Sí, sí o sí Sí La arma principal te pide que esté equipada Dice ¿Cómo les puede meter el pepo del dilema Si no hay ningún demolicionista? Pues no lo sé, es que tiraban el enjambre Y justo al momento tiraban el... La... La shaker esta La mina rastreadora Ah, te pide que esté equipada Tenso, alegre y plantado O alegre y plantado Pues lo veré, tío Claro, equipada Equipada no es mano, eso está claro, sí Mira, va Astriota Electronica Y... Que sea la pistola, vaya Sí Exacto Mira, hay un lado Creo que va a escudo No Va a no fuego, tío Creo que va a fuego Otro que va al... El set de ese De los pepos Que va a fuego Con los pepos Un TTF por ahí, me parece Interesante Pues si mete mucho fuego Lo anti... Lo anti... Todo, tío Anti estado asaltarado Lo que pasa es que el fuego lo que te hace es que... Tienes que tirar de cadera Deja apuntar Sí, pero escucha Eh... Quien usa pirómano, por ejemplo No, si te tira fuego Tiene ganado de fuego, etc Eso... Eso... Tú tienes el 100% de alta peligro Y ya es que no te hace daño el fuego Ya por mucho pirómano... Sí... El guante exótico se infunde con... Con... A ver... Sí, con fuego Con fuego Con espuma Con... Sangrado Con la bola Con el tron de... No, del tron... Por eso tirará el enjambre Y la mina Elimina al enemigo Antes de quedarte sin refuerzos No puede ser, sí Ahora me... Voy a probar la... Escopeta Escopeta Yo me la... Me la puedo terminar, tío Tengo los guantes con... Con... Con un talento oportunista Creo que... Es el que... Cuando tú disparas Los otros mínimos del grupo Hacen un 15% O un 10% material Sí, yo... Yo los tengo con eso Es que... Oportunista se llama ese Amor materno Te da el perfecto Que lo puedas rastrear No quiero a nadie No quiero a nadie porque van enfrente Aquí... A la izquierda... Sí, abajo, lo veo Me tiró a sangrado No, le pegué a alguien sin sangrar Este va con mi levan también Vale Cuidado Nada, me ha quedado alguien al izquierda Pero tú también Bajamos si queréis, eh Son tres Hay uno a la izquierda Cuidado con... Si este no se ha ido Está aquí Cuidado Cuidado que tiene bomba Uh, muerto Buena Muerto Tío, también ha pegado muchísimo Tío Tío, también ha pegado muchísimo Por eso que le tienen que dar daño Sí Yo le bajaría entre un 20 y un 30 Al dilema Sí Pero no... Pero no quitarlo... O sea, que la dejen como está Pero quitarle daño Mira, viene un desgraciado con esta build Le mete daño full a la bola Y te tira sin necesidad ¿Te llevan enfrente? Sí Sí No lo veo aquí Sí, lo veo aquí yo Sí, lo veo aquí yo ¿Lo han todo por ahí? A mi derecha también Vale, me tengo... Lo cargo Me revienzo Bueno, el que le trae Me salta la mina Ese es un puto equipo, tío Ese es un fucking equipo, tío Uy, le pegué a alguien con la mina Es un fucking equipo Es un fucking equipo Llamé que lo maté, tú, tío Sí, le pegué a alguien con la mina Ah, no puedo matar a más de uno, tío No estás sangrado, eh No estás sangrado, eh El incremento va a darse El incremento va a darse No matas Un agente necesita ayuda Si no me pujáis, cabrón, eh Si no me pujáis, cabrón, eh No me pujamos, me pujamos, me pujamos Pero si no me pujamos No se han hecho con el incremento Hijas de... Salen aquí, ¿no? Ahí sí Lo quemaron No hay un grave Bah No hay un grave No hay un grave Ahí, me da uno Muerto otro Toma Otro Toma Otro Eh, no está rematados, no lo sé Mierda Uy, me mató traumatismo grave detectado agente ha matido vale suelta el escape de revivir aquí teletábil si lo tengo no lo tengo ya a lo dejanada me mató no me da tiempo a uno se necesita asistencia médica inmediata esta build tiene un poco de apoyo yo solo no agentes inconstantes vitales ponte otra más pollo ponte el rifle de asalto si te anas no tiene lo mismo pero el rifle de asalto si pero no la tengo mejorada tanto como esta lo mato sangrado tío lo mato sangrado lo mato sangrado se mato hay que mirar 16 con 1 de la vector y despues tengo aqui pistolera chaleco pero entonces yo me puedo poner las minas chiquitas se acabó y con el 60% de probabilidad entonces quería probarla que la monté hoy el enemigo se ha retirado daño crítico un poquito mas en vez de tanto podría ser que se tiene el tabi que se tiene tabi que se tiene tabi sacala 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 la puta teniente o nil tío rojo he hecho una madre me voy a cenar chavales con un hambre que vale ok no mostre esto no me veo bien ya esta va bien no 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 que no veo bien ah que no me va bien me veo bien le falta cafeína le falta cafeína cafeína no 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 son los mismos que antes ahi si vale voy a cambiar la build no se que que me puedo poner estos llevan sangrado por la peste la peste ahi 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 ese pestoso claro la peste tiene antipeligros de esos no no tiene que antipeligros protesta antipeligros inmune eso ah si te da eso pero ha llegado inmune o no ha llegado inmune la build lleva uno el mismo que tu con 265.000 de salud salva pues yo llevo un poquito mas llevo 2 a 8 ahora te lo digo exactamente 2-8-4 si 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 enrollo ese que no que no te quiten a ver quiero eso con con crisis si yo lo la hice asi rapidamente y no no se me daba bien pero si es la polla abajo o arriba arriba sube me subo por detras vale ya que estoy no 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 me tiene ya me tiene cojela 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 algo, el 70%, me lo doy consagrado. Claro y tampoco es una... Mira, pom 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 pom, es que es una... Como decía Kran, un rifle... Vamos a por ello, hombre. Algo así de que me chulo, tío. No me he morido de atrás. Vamos a llegar, pues. ¿A quién está lo que falle el hombre? A mí se llevó sangrado. Llevar los mines. Lo pide. Uy, está muerto. Hay uno arriba, ¿puede ser? No, aquí está abajo. Ahí le va la mina. Vale, lo veo. Ah, lo veo también. Ahí está, tío. La caída. La caída, la caída. La mina, la mierda esta... Que buena la han hecho. La puta... Dilema esta guay. Pero como te pillo, te mata. A ti también. Sí. Espada de doble filo, tío. Es el favorito, ¿no? Sí. Ahora mismo sí. No es porque... Mate a uno, pero me mató otro. Se necesita asistencia médica inmediata. Agente al tiro. También... También vería bien que no... Vale, tira, tira. Salta la guay. Cuando salta bomba te quita... Un 100% de salud. Así, de golpe. Cuando salta. También lo vería bien, ¿no? Como... Hay que jugar más... Sangrado, sangrado. Veo por incremento. Sangrado. Nadie viene otro conmigo. Hostia, nada. Por pirómano... Tiene buena pinta, eh. La... La... La build de pirómano. Uuuh, este de a mí lo tiene... ¡Ey! Me ha revintado, loco. Este de a mí lo tiene. Corre, 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 corre. Que lo van a cojar. Ya va a andar. El enemigo está haciéndose con el incremento. Hostia, se ha puesto dilema al chaval. Que bueno, me ha revintado. Yo lo he revintado. Yo lo he revintado. Yo lo he revintado. Yo lo he... Lo he abatido. Vete, vete de hecho. Vete de hecho. No, 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 nada. Ah, quiere. Más herrita cambiada. ¿A qué? Ya lo he revintado. Pues... Cuidado. Ah, quiero. Sí, sí, eh. Mira toda la granada esa. Constantes críticas. Agente abatido. Agentes inconstantes vitales. Ahí viene uno. No, tío, me mató. Muerto. No, no, no muerto. Pégale, pégale, que tiene sangrado. No hay retirada. Sigue luchando. Ya no quedan refuerzos renegados. Qué buena la granada, tío. Un gente necesita ayuda. Un sanitario. Por la izquierda uno. Cuidado que este tiene granada, eh. Mira, aquí tienen granada. Y peste, tío. Madre mía, qué explosión. Te he preparado suministros de especialización. Cuidado. La muerto. Se ha casi ido, tío. Te quedó con eso. Madre mía. Hostia, loco, le ha reventado. Y ha explotado, tío. Le quitó la pierna. Buenas, chicos. Tengo buenas. Ese es lo que necesitan el equipo, ¿viste? No hay un apoyo. hoy estamos jugando bien te estuve mejor ya esto va a ser hemos puesto los 17 y se ha movilado la gente ya no esta en tu grupo ven ganando, cuando quieras estas aqui que aproveche no voy a conflicto abierto para dejarle el espacio aqui por si alguien se quiere meter ok que frio que hace cuantos graditos tenis ahi en barna? aqui estamos a 7 a 7 loco tengo la veintinita 3 deos y tengo los deos congelados tengo toda la casa abierta tio aqui en mi cuarto 22 graditos y fuera unos 17 por ahi o 16 tampoco yo tengo la ventana abierta cuando vaya hasta speed no se lo digo que hay debajo no se lo que hay por curiosidad voy a buscar el tiempo aqui en valencia tio calo hace mucha humedad 20 grados tio en la calle que dices que dices 20 grados tio y valencia no esta tan lejos de barcelona he puesto tiempo en valencia hoy ahora aqui estamos en mi barrio a nueve y esta en la calle vamos que parece capaz cae llovido y todo en cortijo allí donde tengo el cortijo si que ya ha llovido esta mañana con mis padres esta hablando con ella y que ha caido una buena bueno ha caido una buena a partir de mañana ya ponia y por aqui ya te digo que esta a 100 km de cortijo mamano lo que pasa es que el cortijo esta en mitad del monte aqui calor y allí lloviendo a 100 km pues imaginate en barcelona a 7 grados en valencia a 20 aqui esta a 9 a 9 bueno feo feo es que tio la humedad que hace se te meten los whatsapps si te digo que tengo la punta de los dedos pero con jala la punta al lavo la punta al lavo que apetece escaramuza dominacion dominacion venga me parece que no saldrá no me voy a poner ostia uno lleva un morao tio otro mas gris y buena oh ya un morao otro demolicion cuidado y otro el primero rara pero con muchisima armadura y copeta copeta mira un esto puede estar guapo cuidado nos confiamos hay gente que parece que no pero pega me he puesto escopeta yo tambien ostia jajaja francopeta francopeta te amo secos tío hay que beber si tio voy a rellenar el vaso mira what a fuck jajajaja 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 jajajajaja si se rellena un vaso tio Ahí estás tú. El Johnny, tío, con la francoqueta. Ya sé que... Pam, pam, chavales. Pam, pam. Me gusta tu máscara, pero la mía también está chula. A mí me gustaba la mía, pero la tuya no está mal. Necesito sacar nueva ropa, tío. Me cago en la hostia. Tío, chiqueta con los calzones. Ya sabéis que la nueva ropa será ya en Navidad. Un momento que me cambio a la secundaria. Sobre todo, el gorrito de los panuelos. Hombre. Yo solo no me puedo quedar. Aquí me parten la pana. Yo voy con el... Yo es que toda armadura y vosotros rematáis. Medio... Cuidado que tiene vals, eh. Y me han pulsado. Sí, 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 sí. Pues el vals se ha ido ahora bastante, tío. Alló. Sí. Coño, está bugueado. Tiro por arriba, eh. Por ahí. Aquí hay uno. Muerto. Muerto. Uff. Déjame ver que me lleve yo de alante. Si me quita... No, no. No, no. No, no. No caen hasta que le pego... Tengo uno aquí delante. A la izquierda, derecha, derecha. Derecha, derecha. Delante. Un poco a durar, pobre. Aunque el Banshee ese, que sí que jode. Sí, va muy bien. Un arriba. Bien tirado. Uff. Ese de que era de alcillero. Tú te lo podías poner. Sí, aquí uno enfrente. Viene sangrado. Vienen más. Bueno. El incremento va a activarse. Ah, no lo vi, tío. Me fue demasiado. Agente abatido. Me voy a poner. Sí, tres segundos. Vale, vale. Voy. ¿Lo pidas tú, Tatos? Sí, tío. Ya. Como bien cubierto por ahí. Pues mira nuestro... Cuarto jugador no tenía especialidad, tío. No, no. Ahora está muerto, ¿no? Pero... Cuando salga ya verás como lo tiene. Míralo, eh. Hostia, es verdad. Hostia, se ha deletui, loco. No, no. Se lo baja todo, sí. No sé lo que haces, tío. Pero... Voy a apoyarte, voy a apoyarte. Es que no veo la cabeza. Es que no veo nada, tío. Qué malo es con la competa, loco. Oh, hombre. Vaya malas, hombre, tío. Competa me cuesta mucho, eh. Nice. Ya, tío. A mí, la doble barra, el... Me gusta porque creo que es difícil utilizarla, tío, ¿no? Más pompón disparando a cualquier parte de... ¿sabes? De la pantalla. Sí, no hay que darle. Hay que darle. Sí, con la escopeta hay que darle bien dado. Por eso yo, con la rock and roll, los cinco primeros disparos siempre van fuera del cuerpo, ¿no? Ya es cuando me centro. Cuando me centro. perfecto. el motichang ese ha recibido ese temor hasta el solito por el día que ha perdido el teletapi se lo habrá cargado, tenéis que poner una lista de quien ha matado a quien el teletapi ha matado a a a y ha muerto por a a ahora me quemo la estufa ni tanto ni tampoco la tengo ahí a un metro yo que tengo los dos congelados tío de los pies de las manos lo que más odio del invierno es que se me quedan las piezas frías y dije ya no me pasaba si veo que no, me pongo otro pongo para el lado y los pies para las chujas es más cuando ya está cambiando el tiempo por ejemplo ahora de verano-invierno ya sé cuando viene el frío cuando ya mis pies yo digo hostia ya me pongo dobla el calcetín y ya se me dio el frío ay Diosito lo mejor en el mundo ha estado las pies caliente si a lo mejor me cambio ahora de Willis me pongo el at 11 7 2.0 tío a probarla tío como ya no tengo todo en un personaje Que bueno eso tío, pues yo también. Me pongo esa tío. Venga tío, a la antigua. Y estoy buscando, mientras farmeo otras cosas pues siempre estoy atento a ver si sale alguna pieza que pueda mejorar. Yo podría mejorar la armadura subiendo la de la mochila. Con que me saliera con 40.000, bueno no sé qué, 30.000, 40.000. Es que 40.000 lo que te ha sacado aquí es muy tocho tío. Lo que tú ha sacado hoy de mochila que ha sido 40.000 has dicho no por ahí. 40.000 pero de salud, ahora estoy buscando armadura. Sí, sí, ya vale, sí, sí, para esa sí. Pero si te ha salido, esa es una bravanidad tío, una puta bravanidad. Primero de español. Come play. ¡Español! ¡De España! ¡Español de España! Pues lleva un poco de agua y rara ¿no? ¿Cómo va? A habilidad. A 5.000 de habilidad. No, no, no. Lleva la... No, pues lo lleva la... No lleva la piña. Qué borracha. 5.000 de potencia de habilidad de cada... de drone y de... No, es imposible 5.000. Sí, 4.900 tío. No, no hay mod para que te pida eso. Pero el tío lo lleva. Tiene mucha potencia de habilidad. Es como... Ay, no me cambio la build. Eso. Eso ha sido un bug visual. No creo. A ver si me da tiempo a verlo en el directo. No... No... A lo mejor en YouTube sí. Un momento es que me cambio la build tío. Vale. Yo también me la tengo que cambiar. Lo juego a escopeta esta tío. Pero escucha que si vemos que... Vale, lo juego a escopeta y después me cambio tío. Solo he echado una escopeta. Vale. Vale. Derrota al enemigo antes de que se te agoten los refuerzos. Vale. Mira, tengo drone. Vale, chavales. Ok. Pues... Vale, tiro pulsa. Mira, aquí están. ¡Vamos por la derecha! Lo veo ahí ni a tu believes que va... Vi un traumatismo grave detectado. ¡Me mató,ille! Te ha levantado, Teletaví. He probado la pequeña, tío. No puedo, Teletaví. Estaba pegando. Estaba hinchando, eh. Aquí no puedo anclar así a golpe, eh. Me cambiaron así, cuidado. Ha ido tumbado, creo, eh. Sí, a la derecha voy. Cuidado, eh. No me ha ido. Enfrente. Otro. Otro. Otro pulse. Me curo. Voy. Hay uno detrás. Rojas. Guadra, vamos. Te apoyo. No, no, detrás. Detrás, detrás. Te empujo. Ahí, guay. Ahí está, ahí está. Muy bueno. Buenas, chicas. Apartamos un poco, ¿no? Tiro dos. Sí. Bueno, vamos para atrás, sí, sí. El incremento está a punto de activarse. El incremento, si lo tenemos cerca... Ahora, voy. Ahí. Lo están cogiendo, lo están cogiendo. Uh. ¿Cómo salió en la otra? No se aparece. No cayó. El incremento de ahí, cúrate, cúrate. No va, eh. Agente abatido. El incremento de atrás, eh. El incremento de atrás, tato. Constantes críticas. Claro, eso me quedo sin armadura. Sin armadura, eh. Agentes inconstantes... ...es vitales. Cerquita ya, eh. Un agente necesita ayuda. Vamos a puse a hablar. Tiro pulse. Buena. Aquí, izquierda. Mierda. Buena. Nice. ¿Dónde? Enfrente. Enfrente. No. No lo vi, tío. Traumatismo grave detectado. No lo vi. Agente abatido. Buena, 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 buena. Está a tiempo. Agente abatido. Agente abatido. Vamos. Me ha inventado. No lo veo, tío. Ya está. Agolita. Agolita. La puta agolita me ha inventado mi... Agolita, la agolita. 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 Que guay, me gusta que me maten como yo mato Así siento el poder Nada, es verdad Ahí están aquí, cuidado Tiro derecha Muertísimo, buena Aquí Otro de mi izquierda Por la rampa, se va Voy, tiro droga Me mata No puede ser verdad esto Rendo manco Agentes inconstantes vitales Tiro de derecha, venga Detrás mía Me mata Me mata la puta de ganar No Los refuerzos se han acabado Que increíble El enemigo está recuperando los suministros Me reventaron Me voy a quitar la puta Un aliado está recuperando los suministros Vale, arriba Un aliado se ha apoderado de los suministros de especialización Ah, lo maté con la mierda, eh Buenísima Lo atrapé, lo atrapé Lo atrapé, lo atrapé De atrás Vamos, vamos, que es uno Lo mata Venga chicos, se la está recargando Ha recargado Buenísima No me queda en vida No me queda en vida Chicos, es que ganamos Opa, uno Buenísimo Pero matarlo No, no, no Una granada, da igual Vale, vale Mierda Buena Hola, hola Teletubi Venga, seguimos En un ataque inconsciente El incremento va a activarse Venga, otro dos Es bien, eh Uno solo, me parece Venga, venga Buena Buenísima Otro Coger el incremento y ganar Curate Cúrate Lo metas levantando mis villas Le levanta, te levanta Vale, vale Defensa tus aliados se han hecho con el incremento ahí enfrente lo tienes bueno la escopetada madre mía que remontada no pegamos ese travis ahora si que si ostia loo mira como a etapa todo el full si te lo pongo ostras pues teletubbie yo creo que lo hizo mejor si casi el mismo daño una muerte mas que no tu mas asistencia tambien esta bien esta bien pero el full alamang estaba ahi alguna ha hecho daño tambien esta bien casi un millon estaba en la partida si un poco hice tambien ahora mola la tiron c7 y el nemesis tambien se acompaña son compañeros geniales si la p y la nemesis buen combo pero bueno me pondré la bombita ahora si si tío me voy a poner la portadora tío que ya hace mucho rato que no la toco si tío ya toca tío que te pongan en rojo eh te mola poner el centro si 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 a ver si mañana farmeamos un poco y saco un poco mas de armadura en la mochila que te falta taza de no pero es simplemente recalibrarle mas armadura tengo 22.000 creo alguna que me salga con 30 ya me sirve a ver si llego a los 500.000 tío hostia cuantos tiene ahora? 4... no me acuerdo tío 4 alto no ves que llevo tantas bulls en las selecciones tío no se ccp este esta bueno en el 1 el ccp vamos a muelle venga tío dominacion muelle tío el ccp me suena bueno pirómano esto va críticos no es pirómano no si me pongo críticos tengo mas salud que todos estos y van todos de críticos me voy a poner de críticos no todos no no si voy a poner la vector tío si dh van muy bajitos de si este este va muy mal este con 114 de salud fatal lo mismo me dejo en la trance 7 no creo que se cure mucho no creo que se cure mucho no creo que se cure mucho ves como va bien tío tener en un personaje todas las de pvp si si ahora ves el enemigo que van todos críticos tu ya decides si es lo mejor que he hecho desde que empezo el juego tío a una gozada ya te digo que va consagrado me pongo anti que va no se que me pongo esta claro es lo mejor ya voy a mantener la trance 7 neutraliza a todos los enemigos antes de quedarte sin refuerzos yo voy a campear arriba tío me lo merezco tío yo no me gusta arriba tío me voy con el el verical este a la derecha están izquierda buenisimas aquí uno de la tenia dos uy que me estan pegando no hay un aire detrás del camion hay otro me parece que camion si si viene otro viene otro mierda le di a la parvola tío donde esta loco aqui detras es que no le detengue con el coche parece el mismo colo pero pero buscamos la pelea aquí en el medio vale viene uno por tu derecha se van todos por la derecha me quito en muchos van todos todo hace arriba ci 리 l Esto es lo único que no me gusta de esta build, tío Y me dejé mi piña y todo ahí, ¿eh? ¿Me está levantando mi piña? ¿Me está levantando mi piña? Acércate, no, no Sí, sí, sí Me está levantando mi piña Sí, sí, sí No, no, no Sí, te aparece que... No La dejé caer mi piña, ¿eh? Se te vio caer, pero no te... No, no, la dejé yo caer antes Ah, la dejaste tú Vale, lo mismo derecha Sí Alguien conmigo, ¿tato? Vale, a telemetro Vale, están aquí Entra, entra, que ha entrado el equipo por el otro lado No, te metas, cabrón Incremento activo Repulse Acá, es tuya ¿Dónde? Al final va a estar bien el... Impulso, ¿eh? Tus habilidades tienen el incremento La verdad es que sí Aquí hay dos Coño Me curo ¿Te la has cargado? Sí, entre yo y el... Del escopetero Hostia puta, tío Alguien queda... Ya se tendría que ir como a prisa Está bien, vale, juega Si, nada, es que es que es que el David nació sabiendo de jugar Oye, se trae, por qué? ¿Por 20 segundos? No, se trae Bueno Cayo, venga Oye, se trae, por qué? La lucha sigue Vale, sale un por dos No me dejaste pasar, tío. Los tres muertos aquí, no me dejasteis pa' todos los ojos. Y a mi me quedé ahí. Putos caláveres, tío. Están detrás de los yerbajos. Los dos muertos, el Travi y el Tretari ahí. Y yo queriendo correr pa' la izquierda y vosotros los dan puertes en paralelo. Se quedan bloqueadas, eh. Y no podían marchar. Hostia, hemos tirado a los caras. Hostia, te lo han ido nunca, tío. Hostia. Mira al vertical. Sí, sí, sí. Un crack, tío. ¿Qué nivel es? Hostia, no. Vale. Tengo entrado otra vez, eh. A lo loco. Sí, tío. Tiro pulsen. Mira lo, él está dentro ya. Qué grande. Te envío suministros de especialización. Victoria. Gran trabajo. Ahora sí que sí, vale. 3-11-7, tío. 2.0. Pero con el técnico y el real y observadora perfecta. No, 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 no. Esa es la 1.1. Hostia, mira, ¿no? Asimérica. Yeah. LSU escopeta. Con la KSG, ¿no? No, no. Esa es la nana esa. La nana. La nana. La chótica. Sí. Sí, sí. Bueno, está la dulce de sueño y la nana. Pues esa. Pues una de esas. A dormir. A dormir. En el... Puede seguir que se ha marcado el culé, eh. No, no, no. No, 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 no. Y el tío se iba con la nana? Por eso digo, tío. Esa no es la nana, tío. Esa no es la nana. Esa no es la nana. Esa no es la nana. Yo creo que no, eh. Que va, tío. Yo la tengo la dulce de sueño de secundaria y no la utilizo. Cuando la tengo con... se necesita bestia salvaje y crisis perfecto a la fuerza ya sabes lo que dicen vaciar para llenar si es el red bull aquí te va a dar mira, muelle de dominación la gente está votando hostia, que entista que se sale bueno, de nada cuando se queda buggerado el tío cuando vea al tío ahora en fin media a mi ya compras gusanitos calentitos gusanitos ¿eso que es tío? no, gurusan 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 aquí hay un polmayor de gurusan y conozco al chico y hay con chocolate rellenito 12 y media ¿no me puedo tardar para vender churros de esos? no esta gente empieza a las 10 de la noche a hacerlo para las tiendas es una panadería es un horno grande que le vende a las panaderías es del polmayor ella está currando allí y se lo vende porque eres mayor tú vas allí y para cinco papitas te la van a un kilo coño una caja me voy a cambiar de buhile al final yo me voy a cambiar me voy a quedar aquí, ¿verdad? por izquierda ¿dónde tú estás, papi? a Yeah para acá mi yo he嗎 ah, está rojo ya voy a coger a Alpha coge entre un tiro hombre, yo un tiro loco Es cogiendo Me reventó, eh Aquí me quedo Derecha A mi se juegue para la izquierda Voy para la izquierda Voy con el tiro Tiene uno por detrás creo Y a mi por la izquierda y derecha Por detrás tiene uno medio muerto No loco Se necesita asistencia médica y media Agente ha partido Incremento en línea Agente ha sido Asesinado Oh cuidado Incremento, incremento Tus aliados están apoderando Tiene que aguantar un poquito aquí El audio va retrasado Madre mía Intente arreglar tío Madre mía Por donde me disparan Aguatismo grave detectado Agente a Ahora lo comprobaré tío Agentes inconstantes vitales Nada me mata Un agente necesita ayuda No 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 Dando vuelta pues, dando vuelta pues, va para ver A ver, comprobación Desde ahí va atrasado Se me ha tirado una, ¿qué hace de...? Me ha tirado una, ¿qué hace de...? Joder A mí no parece que vaya mal, ¿no? Aquí izquierda Se lleva un poco mal Un agente necesita ayuda Uff, pues me lo da mierda, tío A ver, me he dejado a mí como una caja El punto bravo está en manos, enemigo Benditoísimo Ah, hemos ganado ¿Esto qué has? Ya no volverás Ay, 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 ay Jejeje Vale, va duplicado todo el audio, tío Vale, va duplicado todo el audio, tío ¿Sí? Hostia, loco Sí, tío Buah, qué jaleo, tío Sí Sí, de verdad Esto es un rasas, tío Quitar algo Alguna plataforma Y dejar esta en la mano, por ejemplo Es streamer, tío Es streamer, tío He intentado cambiarlo, a ver qué pasa Pero es que, para quitar una, tengo que cortarlo todo Mmm, ok Tío Venga chicos Ahora siempre se leí Chosete ahí con la calva Tío Una capa de vaselina ahí Vamos allá Cera, cera Un poco de cera Voy a hacer un par de comprobaciones Sí, sí, tranquilo Los objetivos estarán listos pronto Y aparte de dominación Puestos de dominación en línea Y listos para su captura A ver Tu equipo ahora controla el puesto Charlie La gente ha batido El puesto alfa está en manos enemigas Me van a arrematar No No te rayes mucho El enemigo ha capturado Nada, pero es que tú hablas Y al cabo de 10 segundos Vuelves a hablar Lo mismo que has dicho se repiten Dale Así que creo que voy a cortarlo Tío Voy a cortarlo Y ahí intentaré arreglarlo Un agente Necesita ayuda Unos pies juntas Y pillan Chicos, lo siento Pero tengo que arreglar esto Lo del audio y demás Así que vamos a cortar por aquí Y en otro momento Que intentaré arreglarlo Y volveremos Así que gracias por estar ahí Y hasta la próxima Chao, chao